Queridos voluntarios, soy Álvaro Pascual Leone, director científico del Barcelona Brain Health Initiative. En primer lugar, en nombre de todo el equipo, deseamos que cada uno de vosotros y todos vuestros seres queridos estéis bien y esperamos que todos superemos con éxito la terrible pandemia del COVID-19. Como sabéis, buena salud cerebral repercute de manera muy importante en la salud global, particularmente en esta situación propensa al estrés y a la ansiedad, o incluso con alguno de nosotros o de nuestros seres queridos afectados por el coronavirus. Por eso desde el BBHI permanecemos activos, trabajando cada uno desde nuestra casa pero juntos para ayudaros en todo lo que podamos a afrontar y sobrellevar lo mejor posible esta situación excepcional. A partir de ahora y mientras dure esta situación, os haremos llegar consejos y recomendaciones basadas en evidencia científica, que esperamos os puedan servir de ayuda. Con este email os enviamos el enlace para responder a un primer breve cuestionario específico sobre el problema que hemos desarrollado lo más rápidamente posible para intentar captar cómo estáis cada uno lidiando con esta situación. Os puedo asegurar que, como siempre, pero aún más si cabe ahora, dedicaremos todo nuestro esfuerzo y energías. Esperamos que pueda ser de ayuda para vosotros y os agradecemos vuestra contribución al avance de nuevos conocimientos. Un efectuoso saludo.